muy buenas a todos chicos que tal como estáis bienvenidos otro vídeo más bueno hoy chicos va a ser el último vídeo del año no os preocupéis estamos a 31 de diciembre día de noche vieja así que lo primero de todo feliz navidad a todos y un feliz año nuevo un feliz 2023 bueno este vídeo va a ser bastante simple la verdad voy a simplemente quería felicitar la navidad vale enseñaros una cosita que ahora os la enseñaré a continuación y bueno más o menos pues contar la dinámica que intentaré llevar en 2023 bien vamos por partes primero lo primero de todo que la tengo por aquí por el bolsillo os voy a enseñar chicos la nueva adquisición un nuevo producto muy sencillito como siempre patrocinado por manuelgir.com una página web que tiene todo tipo absolutamente todo relacionado con el billar además de más cosas no futbolín dardos y demás pero lo que nos compete a nosotros es el billar el pool porque aquí tienes absolutamente cualquier cosa que se te ocurra de billar de pool incluso de billar francés de carambola lo tienes en su página web en concreto hoy os voy a presentar una suela marca navigator laminada de cuero de 13 milímetros aunque hay de más tamaños vale aunque como sabemos no importa porque si tu taco es de 12 12,4 12,5 12,75 da igual porque tú al ponerla con el kit que ya os presenté o bueno con otras herramientas se puede ir limando por los lados hasta dejarla al grosor al gusto bueno pues bueno poco poco que enseñar no una zapatilla como características pues bueno para que no no lo sacamos un lío aquí tiene la parte que pone glue pegamento o sea por aquí se pegaría vale y aquí digamos que tiene una franjita al final del todo una negra y una roja cuando ya está en la roja casi que ya estás viendo que se acerca la roja significa que ya es hora de cambiar la zapatilla así como pequeño detalle acerca de este producto de esta zapatilla y bueno pues parece buena ya que lleva bastantes láminas no sabría contarlas 1 2 3 4 5 6 7 7 u 8 láminas vale más la negra que ya será la última y la roja bueno chicos pues ya sabéis como siempre el link de compra lo tenéis en la descripción del vídeo bien segunda parte que dinámica vamos a llevar en 2023 bueno voy a hacer un esfuerzo que ya sé que os lo he dicho varias veces este último año voy a hacer un esfuerzo de verdad por subir más contenido de verdad esta vez me voy a concienciar subir más contenido que sé que os gusta sobre todo el que subíamos hace bueno pues hace un poco más tiempo no motivo por el que el canal creció de repente bueno pues empecé a subir a raíz de la pandemia después me desanimé un poquito sinceramente me estoy sincerando con vosotros la verdad me desanimé un poquito porque bueno bajaron tanto las visitas como los suscriptores no sé por qué supongo que será el algoritmo de youtube que nos recomendaba los vídeos no lo sé la cuestión es que esto pasó es una realidad y me desmotivé bastante bueno eso ya pasó así que voy a intentar a lo largo de este año a partir de ya prácticamente voy a intentar subir más contenido más material para vosotros lo voy a intentar de verdad y bueno pues nada más chicos me queda otra vez daros las gracias por ver los vídeos vale por darle a me gusta como ya sabéis también tenemos instagram y en fin voy a intentar incluso también darle movimiento a tiktok subiendo vídeos cortitos que sé que también os gustan bastante de hecho ya tengo tengo algunos subidos si no lo sabéis pues bueno en tiktok es igual villar junkie ahí me podéis seguir bueno chicos nada más feliz navidad y feliz año nuevo chao